Se supone que la adolescencia consiste en hacer buenos amigos y tomar las decisiones correctas. Sin embargo, a veces algunas personas toman las decisiones equivocadas y acaban enfrentándose a penas de cárcel. En este vídeo analizaremos algunos de los casos más impactantes y perturbadores de asesinos adolescentes condenados a cadena perpetua y cómo reaccionaron ante sus veredictos. Kyle Williams. Al enterarse de que el jurado le había salvado la vida, Kyle Williams no dio muestras de alivio ni de remordimiento. Sus hermanos, en cambio, mostraban sonrisas de alivio. Kyle Williams fue condenado por asesinato en primer grado de un agente de la ley. A la edad de 19 años, Williams fue declarado culpable de disparar a Crispin en la cabeza en un parque de Crystal Grove Lane. Crispin, que tenía 25 años, recibió un disparo cuando intentaba cachear a Williams y a otros cuatro jóvenes en el parque. A lo largo de las tres semanas que duró el juicio, asistieron todos los días miembros de las familias de Williams y Crispin, así como miembros del departamento de policía de Lakeland. A pesar de que el Estado pedía la pena de muerte, el jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, tomó una decisión tras cuatro horas de deliberaciones. Recomendaron una pena de cadena perpetua. A lo largo del juicio, cuatro jóvenes subieron al estrado y prestaron testimonios convincentes que corroboraron los argumentos de la acusación. Sus testimonios no dejaron lugar a dudas de que fue Williams quien efectuó el disparo mortal, lo que reforzó aún más la acusación contra él. No cabe duda de que la defensa se esforzó enérgicamente por abrir brechas en los argumentos de la acusación. Trataron meticulosamente de desacreditar la credibilidad de los testigos, cuestionando la fiabilidad de sus declaraciones y la veracidad de sus recuerdos. Además, el equipo de la defensa examinó meticulosamente las pruebas forenses que vinculaban a Williams con el arma de fuego utilizada en el trágico tiroteo, cuestionando su cadena de custodia y su posible contaminación. Un aspecto crucial que el abogado defensor Byron Heileman subrayó a lo largo del juicio fue la edad de Williams en el momento del incidente. Argumentó que la naturaleza impulsiva e inmadura de los adolescentes debía tenerse en cuenta a la hora de evaluar sus acciones en aquella fatídica noche. Este enfoque pretendía subrayar la complejidad del caso, reconociendo que las personas pueden experimentar cambios significativos en su comportamiento y toma de decisiones en la transición de la adolescencia a la edad adulta. En un intento de humanizar a Williams y ofrecer al jurado una perspectiva más completa de su carácter, varios de sus amigos íntimos y familiares subieron al estrado. Transmitieron con pasión que, más allá de los desafortunados sucesos de aquella noche, Williams era conocido por su comportamiento jovial y bobalicón. Sus testimonios trataron de arrojar luz sobre sus cualidades positivas y establecer un contexto más amplio para comprender sus acciones, añadiendo profundidad a la narración presentada durante el juicio. Siguiendo la recomendación del jurado, el juez de circuito Donald Jacobson declaró a Williams culpable de asesinato en primer grado de un agente de la ley y lo condenó a cadena perpetua. No, no estamos contentos con el veredicto, porque creo que cualquiera que no tenga consideración por la vida, especialmente por los agentes de la ley, merece un castigo de pena de muerte, declaró Frankie Crispin, hermano de la gente. Antonio Barbeau. Antonio Barbeau y su amigo Nathan Paape fueron declarados culpables de matar a la abuela de 78 años, de Antonio, con un hacha y un martillo. Durante la sentencia, Barbeau mostró un gran remordimiento. Intentó leer una declaración de disculpa ante el tribunal, pero se sintió tan abrumato que no pudo terminar. Luego entregó la carta a su abogado defensor, George Limbeck, que apenas pudo terminar de leerla. Los dos adolescentes, movidos por la codicia, urdieron un malvado plan para matar y robar a la anciana. Barbeau se había escapado de un centro de detención de menores cuando se cruzó con Paape. Y juntos, acabaron en casa de la abuela de Barbeau. Una vez dentro, Olson, la abuela, les recibió amablemente. Desgraciadamente, fue entonces cuando lanzaron un brutal ataque contra ella, utilizando un hacha y un martillo. El examen del forense reveló que Olson había soportado la friolera de 27 golpes de los dos chicos. Después de este horrible acto, Barbeau y Paape procedieron a robar dinero y joyas de la residencia de Olson. También se llevaron su coche, abandonándolo en una bolera cercana, posiblemente como distracción de la escena del crimen original. La familia de Barbeau y su abogado defensor sostienen que sufre una lesión cerebral permanente que le impidió razonar y que, en consecuencia, no debería ser condenado a una pena de prisión tan larga. El abogado defensor declaró, la justicia implica contemplar un delito desde todas las perspectivas diferentes. De lo contrario, la justicia corre el riesgo real de no parecer más que castigo y venganza. Sin embargo, el juez Van Ackeren condenó finalmente a ambos a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional para Barbeau cuando cumpla 50 años. «En mis 24 años en el banquillo no he visto nada de esta naturaleza, ni por asomo», dijo al tribunal el juez Timothy Van Ackeren. «Me produce una gran tristeza ver a alguien de su edad entrando en el sistema. Lamento que esto tenga que ocurrir». Jennifer May. Esa es Jennifer May rompiendo a llorar tras conocer su sentencia. Pero antes de hablar de su sentencia, demos un paso atrás y hablemos de cómo acabó en los tribunales. En 2007, cuando May tenía solo 15 años, se hizo famosa en todo el mundo por su incontrolable hipo. Muchos programas de televisión estadounidenses la invitaron a participar, y ella aceptó estas invitaciones en busca de una cura y afirmó que tenía hipo 50 veces por minuto. Los medios de comunicación competían por tenerla en sus programas matinales y comparaban su récord mundial de hipo con el récord mundial de estornudos. Se debatieron las causas y el tratamiento de su enfermedad, pero siguió siendo un tema popular de búsqueda en Internet hasta que el doctor Bob Lind la trató con éxito. Tras curarse, la atención mediática de Mee se desvaneció y cayó en los malos hábitos. En 2010, conoció a un hombre de 22 años en Internet y le invitó a una casa vacía, donde dos de sus amigos le robaron y dispararon mortalmente, tras robarle menos de 50 dólares. Mee fue acusada de asesinato como cómplice. Llevó a la víctima, Shannon Griffin, a la parte trasera de la casa vacía, donde sus amigos, Laron Reiford y Lamont Newton, la esperaban con un revólver del calibre .38. La víctima recibió cuatro disparos y fue asesinada. La víctima recibió cuatro disparos y en un principio la policía no sabía qué sospechoso había apretado el gatillo. Mee, Reiford y Newton vivían juntos y fueron detenidos poco después del crimen. El sargento Skinner, del departamento de policía de San Petersburgo, declaró que todos ellos admitieron su participación en el crimen. Mee confesó entre lágrimas a la policía mientras estaba detenida. Cuando salí, estaba en la esquina. Escuché el primer disparo. Después del primer disparo, corrí. Antes de que comenzara el juicio, el abogado defensor de Jennifer Mee, John Trevena, propuso a la fiscalía un acuerdo. Propuso que Mee se declarara culpable a cambio de una condena de 15 años de prisión. Fue un movimiento estratégico para reducir potencialmente su sentencia, evitando un largo juicio. A Reiford, uno de los coacusados en el caso, también se le ofreció un acuerdo. ¿Qué le habría supuesto una condena de 40 años de prisión si se declaraba culpable? Reiford optó por rechazar la oferta y arriesgarse en un juicio. Durante el juicio, la acusación presentó una prueba crucial. La grabación de una llamada telefónica entre Jennifer Mee y su madre. En la llamada, se oye a Mee decir, yo no maté a nadie. Yo lo preparé todo. Todo salió mal, mamá. Todo fue cuesta abajo después de lo que pasó, mamá. Además, expertos forenses testificaron que el ADN de Jennifer Mee se encontró en la camisa de la víctima. Esta prueba física parecía vincularla directamente con la escena del crimen. El abogado defensor de Mee, sin embargo, argumentó que su cliente sufría esquizofrenia, sugiriendo que su estado mental podría haber jugado un papel en sus acciones. Esto llevó al juez a ordenar una evaluación psicológica para determinar si Mee era competente para ser juzgada. A pesar de la evaluación, finalmente se determinó que era mentalmente apta para el proceso. Otra interesante estrategia de defensa, empleada por el abogado de Mee, fue la afirmación de que su hipocrónico era un síntoma del síndrome de Tourette. Finalmente, en 2013, Jennifer Mee fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados, Laron Rayford y Lamont Newton, también fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, ella afirma que no quería matar a nadie. Hasta el día de hoy, realmente no sé y no entiendo lo que ocurrió para que hicieran lo que hicieron. Brandon Spencer. Brandon Spencer estaba a punto de ser condenado a cadena perpetua por intento de asesinato. Brandon se golpeó la frente dos veces contra el escritorio del tribunal mientras el juez leía la sentencia por su condena por cuatro cargos de intento de asesinato. Los ayudantes del sheriff se reunieron en torno a Spencer mientras sollozaba tras la emotiva comparecencia ante el tribunal. Siento pedírselo, pero no puedo cumplir cadena perpetua y no soy una mala persona. Pero cometí un error. Pero no soy solo un pandillero como usted trata de retratarme. En la noche del 1 de noviembre de 2012, Spencer se encontró en una fiesta de Halloween organizada en el USC Tutor Campus Center, lo que pretendía ser una noche de celebración festiva tomó un giro oscuro cuando los acontecimientos se descontrolaron. En cuestión de instantes, el ambiente cambió y se desató el caos, lo que desembocó en un trágico incidente en el que cuatro personas resultaron heridas de bala. La gravedad de la situación llevó a la universidad a tomar medidas inmediatas. Las autoridades de la USC emitieron una alerta urgente para notificar tanto a los estudiantes como al personal que las fuerzas del orden estaban investigando activamente el incidente. Como medida de precaución, tomaron la decisión de cerrar temporalmente el campus, insistiendo en la importancia de que todo el mundo se mantuviera alejado de la zona afectada hasta nuevo aviso. Spencer y las cuatro personas tiroteadas, aunque presentes en la fiesta, no eran estudiantes de la USC. Spencer aspiraba a ir a la universidad en Arizona. En ese momento, era guardia de seguridad en Los Ángeles. Spencer también tenía una red de personas que estaban más que dispuestas a dar fe de su carácter. Negó vehementemente su implicación en el tiroteo y prometió solemnemente demostrar su inocencia y salir de la cárcel. Sin embargo, a pesar de la ausencia de pruebas concretas que lo relacionaran con el crimen y de un equipo de defensa dispuesto a luchar por su causa, la batalla legal de Spencer no fue nada sencilla. Un fiscal demasiado entusiasta, impulsado por la presión de resolver el caso rápidamente, persiguió la condena sin descanso. En un giro sorprendente, la acusación se basó en el testimonio coaccionado de un acusado de un caso totalmente distinto. Este testimonio señalaba directamente a Spencer, incluso en ausencia de pruebas concluyentes. El caso fue increíblemente rápido y duró solo tres horas. El veredicto se emitió a última hora de la tarde de un viernes. Spencer fue declarado culpable, dejando muchas preguntas sin respuesta, y poniendo en duda la integridad de todo el proceso judicial. Fue condenado a pasar los próximos 40 años en prisión. En virtud de la ley SB 1437, el tribunal tiene varias opciones para proporcionar reparación. Esto puede implicar la anulación de la condena o la revisión de la sentencia. Spencer confía en que se anule su condena, lo que le permitirá salir de prisión. Además, el SB 775 es relevante en este caso. Asimismo, el testimonio del testigo que se retractó contra Spencer es muy significativo. En una declaración que se presentará durante la próxima comparecencia de Spencer ante el tribunal, y que también se ha facilitado a Inglewood today, las declaraciones incluyen, por mi culpa, Brandon Sensor recibió una condena de 40 años a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Por mi culpa, el fiscal del distrito condenó a un hombre que no hizo lo que dicen que hizo. Por mi parte, en esa condena, lo siento. Pero ahora, debo aclarar las cosas. No vi Alser. Spencer salir de la fiesta y volver más tarde con una pistola. No vi Alser. Spencer disparar un arma a la multitud, o al señor Hall. Solo dije que vi al señor Spencer volver con el arma, porque la fiscal del caso me dijo que necesitaba que yo dijera esas cosas. O de lo contrario, no podría presentar su caso de premeditación. Hice lo que me dijo la fiscal, porque los detectives que investigaban el caso, y la fiscal del caso, me amenazaron con que si no decía lo que ellos necesitaban que dijera, la fiscal intervendría en mi propio caso, penal pendiente, y haría que me perjudicaran o me condenaran más severamente. Así pues, parece que Spencer fue encarcelado injustamente, y lamentablemente, sigue en prisión. Dylan Shoemaker no quería matar a Austin Ashley. De verdad que no. Ese era Dylan Shoemaker, entrando en la sala del tribunal después de lo que fue un crimen verdaderamente atroz. Dylan Shoemaker tenía 16 años y vivía en Springville, Nueva York, en el momento del asesinato. Compartía casa con su madre y su novia, Ashley Smith, que tenían dos hijos pequeños. El 19 de marzo de 2013, en Springville, Nueva York, Dylan recibió el encargo de cuidar a los dos hijos de Ashley Smith, mientras ella trabajaba en un restaurante. Trágicamente, al final de la noche, uno de los niños fue encontrado muerto, y Dylan Shoemaker fue arrestado por causar su muerte. Más tarde, se supo que había golpeado brutalmente a Austin, el hijo mayor de casi dos años, y lamentablemente Austin no sobrevivió. Nunca quise hacer daño a Austin. Nunca quise que Austin muriera, dijo Dylan Shoemaker, de 17 años, que pedía perdón entre lágrimas a su novia de 19 años en un tribunal de Buffalo. El jurado que declaró a Dylan Shoemaker culpable de asesinato en segundo grado no aceptó sus disculpas. El juez del Tribunal Supremo del Estado, M. William Bowler, compartió esta incredulidad y condenó a Dylan Shoemaker a la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. El juez Bowler señaló que Shoemaker, que acababa de cumplir 17 años, distinguía claramente el bien del mal a la edad de 16 años. Reconoció que era totalmente erróneo golpear repetidamente la cabeza de Austin. Durante el juicio, Dylan Shoemaker admitió haber golpeado a Austin, que tenía casi dos años, porque el niño lloraba y molestaba a su hermanito. Afirmó que había colocado una almohada en la cabeza de Austin y le había dado un puñetazo en un intento de detener el llanto. El juez describió el testimonio del juicio como desgarrador. Los testigos relataron el brutal ataque y las graves lesiones en la cabeza, que finalmente provocaron la hemorragia cerebral y la trágica muerte de Austin. El juez tenía serias dudas sobre la afirmación de Dylan Shoemaker de que no tenía intención de matar a Austin, ni comprendía las consecuencias de sus actos. El juez Bowler llegó a calificar a Shoemaker de manipulador y engañador. El juez se refirió a una conversación telefónica que Shoemaker mantuvo con su madre mientras esperaba el juicio, en la que Shoemaker mencionó que utilizaría su edad y su apariencia de hombre blanco para ganarse la simpatía del jurado. El juez también mencionó los numerosos mensajes de texto que Shoemaker envió mientras hacía de canguro, en los que intentaba participar en actividades sexuales y vender drogas. Este comportamiento era preocupante y aumentó el escepticismo del juez. El juez Bowler subrayó que, a la edad de 17 años, Dylan Shoemaker había causado un inmenso dolor y pena a muchas personas. Recibió cartas de tres personas en las que describían cómo les había afectado el crimen. El abuelo de Austin, Michael Smith, dicho al juez que la vida de su familia había quedado destrozada porque esta tragedia no tenía por qué haber ocurrido. Suplicó al juez que tuviera en cuenta sus sentimientos a la hora de condenar a Dylan Shoemaker. El abogado de Dylan Shoemaker estuvo de acuerdo con los sentimientos de la familia, argumentando que si Ashley y sus hijos no hubieran sido desalojados de su casa, no habrían acabado en casa de Dylan. Sugirió que Dylan no estaba preparado para cuidar de los niños debido a su difícil educación y a sus problemas de ira. El juez interrogó al abogado defensor sobre la seguridad de la comunidad si Dylan Shoemaker quedaba en libertad tras cumplir quince en alius. Por otro lado, la fiscalía sostuvo que culpara a alguien más que a Dylan de la tragedia era poco realista. Argumentaron que lo que Shoemaker le hizo a Austin no era algo que haría un chico de 16 años normal, independientemente de su falta de experiencia como canguro. En un momento emotivo, Dylan Shoemaker se dirigió a su novia, Ashley Smith, y le pidió disculpas entre lágrimas, expresando su amor por Austin y su profundo arrepentimiento por lo ocurrido. Reconoció su problemática vida familiar, pero también agradeció el apoyo de su familia. Aiden Fucci fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Tristin Bailey, y cuando escuchó su sentencia, mostraba un rostro serio y sin emoción. Fucci tenía 14 años en el momento del crimen y se declaró culpable de asesinato en primer grado. Admitió haber apuñalado brutalmente a Tristin Bailey más de 100 veces en el bosque, situado al final de una calle sin salida del tranquilo barrio de Durbin Crossing. Durante el anuncio de su decisión en el tribunal del condado de St. John's, el juez Smith ofreció una explicación exhaustiva de su fallo. En sus observaciones finales, justo antes de dictar la sentencia, el juez Smith destacó un aspecto especialmente preocupante del caso, y fue el hecho de que la acción de Fucci no tenía ningún motivo. Esto no se hizo por codicia, no se hizo como represalia o venganza, no fue un crimen pasional, no fue un crimen cometido porque se sintiera rechazado por ella, no fue hecho en un ataque de ira incontrolable, no había motivo, no había propósito. No se hizo por otra razón que para satisfacer el deseo interno de este acusado de sentir lo que era matar a alguien, dijo Smith. Esto lleva a este tribunal a la conclusión de que sólo hay una sentencia apropiada en este caso. El juez también relató detalles espeluznantes de esta muerte horripilante, incluyendo sus 49 heridas defensivas, que significaban que era consciente, y trató de hacer todo lo posible para defenderse de este ataque. Durante la audiencia de sentencia, el juez describió este caso como el más desafiante e impactante que ha encontrado en sus 30 años de vivir y trabajar en el noreste de Florida. El único miembro de la familia que habló en nombre de Aiden Fucci durante la sentencia fue su abuela. Con lágrimas en los ojos, pidió disculpas a la familia Bailey en la sala y suplicó al juez que no lo condenara a cadena perpetua. Por favor, no lo aleje de nuestras vidas para siempre. Sé que hay algo bueno en Aiden. El juez Smith reconoció la valentía de la abuela al testificar a favor de Fucci, reconociendo que fue una decisión difícil para ella. Tras la sentencia, Forrest Bailey, padre de Tristin, también agradeció las disculpas de la abuela, reconociendo el dolor que ambas familias estaban experimentando. Su disculpa en el estrado realmente nos conmovió, dijo. Era la primera vez que alguien de tu familia lo reconocía y lo sentimos por ti, ya que se nota lo mucho que te duele. La madre de Fucci, Crystal Smith, no compareció ante el tribunal, pero envió una carta al juez Smith, pidiendo clemencia y afirmando que no está más allá de la salvación. Fucci también escribió una carta al tribunal, en la que decía, Siento todo el dolor que he causado a la familia Bailey. Lo siento por los amigos, hermanos, hermanas, mamá, papá y cualquier otro familiar. Siento que no llegarás a conocerla tanto tiempo. No tuvisteis una relación larga con Tristin y por eso lo siento. Dante Wright, Dante Wright, fue visto sonriendo y riendo mientras era sentenciado por el asesinato de un estudiante de secundaria de Ann Arbor. Wright se declaró culpable del asesinato a tiros de Jordan Klee. Sin embargo, antes de su sentencia, tuvo que enfrentarse a la familia de Klee en el tribunal. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, en lugar de expresar remordimiento, Wright se burló de la familia de la víctima. Solo quería decirles que pronto estaré en casa, dijo Wright. Estaré bien, quiero a mi familia. Inquietantemente, también se le observó sonriendo y riendo mientras la familia leía su declaración de impacto sobre la víctima. El juez estaba consternado y dijo, usted sabe, yo nunca en todos mis 23 años de enjuiciamiento no he aceptado un acuerdo de sentencia que se negocia sentenciado por las partes, dijo el juez del condado de Washtenau, David Schwartz. Pero viéndole allí sentado y sonreír y reír y sacudir la cabeza como si esto no fuera gran cosa. Estoy muy tentado de simplemente decir que no voy a aceptar este acuerdo. Usted irá a juicio. El fiscal argumentó que Wright era miembro de una banda y que había incorporado su estilo de vida delictivo a su música. El abogado de Wright, por su parte, presentó una perspectiva diferente, afirmando, señoría, muy brevemente, es un rap. Los rap no reflejan necesariamente la realidad. Al final, Wright fue condenado a entre 23 y 50 años por asesinato en segundo grado. Cabe señalar que la familia de Klee optó por no soportar el dolor de un juicio, lo que condujo a la declaración de culpabilidad y la posterior condena. Philip Chisholm. La siguiente historia está verdaderamente inspirada en la maldad pura y es una de las historias de asesinatos de adolescentes más perturbadoras de la historia reciente. Según los informes, Chisholm era antisocial y estaba muy cansado y fuera de sí. También se informó de que su madre estaba pasando por un divorcio difícil en el momento del crimen. El 22 de octubre de 2013 llevó a cabo un acto brutal contra su profesora de matemáticas de 24 años, Colin Ritzer. Colin Ritzer era conocida por su comportamiento alegre y su disposición a ayudar a los alumnos con sus problemas de matemáticas. Aquel nefasto día de octubre había pedido a Chisholm que se quedara después de clase, sin saber los siniestros planes que él había urdido días antes. El problema empezó cuando Ritzer mencionó la reciente mudanza de Chisholm desde Tennessee, lo que al parecer le molestó, según señala Boston Magazine. Ritzer cambió de tema, pero un estudiante que presenció la interacción vio más tarde a Chisholm hablando aparentemente solo. Horas después se produjo el espeluznante incidente. Las cámaras de seguridad del centro, recién instaladas, grabaron como Chisholm, de 14 años, llegaba al colegio con varias bolsas que guardaba en su taquilla. Estas bolsas contenían un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa. Según The New York Times, las imágenes de seguridad mostraron a Ritzer saliendo de su clase y dirigiéndose al baño de mujeres de la segunda planta aproximadamente a las 14.54. Se puede ver a Chisholm en el pasillo, mirando brevemente en su dirección antes de ocultar su identidad con una capucha. Siguió a Ritzer hasta el baño, poniéndose guantes al entrar. Chisholm robó a Ritzer sus tarjetas de crédito, su iPhone y su ropa interior, antes de violarla y apuñalarla 16 veces en el cuello con el cúter. Chisholm se cambió estratégicamente de ropa durante el transcurso del crimen, un movimiento calculado que las fuerzas del orden señalaron posteriormente como prueba de premeditación. A las 15.07 horas, Chisholm salió del cuarto de baño con la cabeza oculta por una capucha y se dirigió al aparcamiento. Cuando regresó, dos minutos más tarde, se había puesto una camiseta blanca nueva. A continuación, Chisholm volvió a entrar en el aula, esta vez con otra sudadera roja con capucha, antes de ir de nuevo al baño a las 15.16 horas. Al salir de nuevo, llevaba una camiseta blanca y una máscara negra y utilizó la papelera para transportar el cuerpo de Ritzer hacia un ascensor y, finalmente, fuera de la escuela. Las cámaras de seguridad captaron a Chisholm entrando de nuevo en el edificio, ahora con una camiseta negra, gafas y un par de vaqueros ensangrentados, lo que marcó la escalofriante conclusión de su sombría transformación de vestuario. Arrastró la papelera hasta una zona boscosa detrás del colegio, donde volvió a violar el cuerpo sin vida de Ritzer, pero con la rama de un árbol. Al astrí de la madrugada, la policía encontró el cuerpo semidesnudo de Ritzer cubierto de hoyas junto a un par de guantes blancos manchados. Tuvieron que arrancarle una rama de su parte íntima y cerca yacía una nota manuscrita doblada que decía, «Os odio a todos». Philip Chisholm fue acusado de los atroces delitos de asesinato, violación con agravantes y robo a mano armada de Colin Ritzer. Fue juzgado como adulto y el 26 de febrero de 2016, fue condenado a una pena mínima de 40 años de prisión. A lo largo del proceso, Chisholm no dio muestras de remordimiento por sus actos. Según documentos judiciales, cuando le preguntaron de quién era la sangre, Chisholm respondió, «Es de la chica». Cuando le preguntaron si sabía dónde estaba, respondió escalofriantemente, «Está enterrada en el bosque». TJ Lane, antes de su sentencia, TJ Lane se quitó la camisa para mostrar una camiseta blanca con la palabra «killer» escrita en ella. Thomas TJ. Michael Lane Thet nació el 19 de septiembre de 1994 en Chardon, Ohio. De adolescente, tuvo problemas de socialización en la escuela, que pasaron desapercibidos para quienes le rodeaban. El 27 de febrero de 2012, a las 7.30 de la mañana, Lane entró en el Instituto de Chardon y abrió fuego contra un grupo de estudiantes, utilizando una pistola del calibre .22. Trágicamente, acabó con la vida de tres estudiantes, Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmertor, mientras que hirió a otros tres. Joseph Ricci y Frank Hall, dos profesores, fueron aclamados como héroes por su valiente actuación durante el incidente. Ricci aseguró rápidamente su clase de matemáticas durante el tiroteo, sacó a un alumno herido y le prestó primeros auxilios. Los testigos relataron cómo Hall, ayudante del entrenador de fútbol, se enfrentó valientemente a Lane, que seguía armado, y lo persiguió hasta que la policía lo capturó. Lane se enfrentaba a graves cargos, entre ellos tres de asesinato con agravantes, dos de intento de asesinato con agravantes y uno de agresión grave. Fue juzgado como adulto y finalmente se declaró culpable de todos los cargos. Durante su sentencia, Lane conmocionó a la sala, mostrando un comportamiento extraño para llamar la atención. Sonreía y se reía mientras escuchaba los testimonios de los padres de las víctimas y respondía con insultos y gestos obscenos, sin mostrar remordimiento por sus actos. Lane fue condenado a tres cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Se libró de la pena de muerte debido a su edad en el momento de los asesinatos, ya que solo tenía 17 años. Martis Fuller. Martis Fuller mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial y a menudo se le vio visiblemente emocionado. Fuller había estado viviendo con su novia, Kaylee Yuga, y la madrastra de esta, Stephanie Yuga. La discusión tuvo su origen en la expulsión de Fuller de la escuela y su posterior expulsión del equipo de fútbol, una serie de acontecimientos de los que culpó con vehemencia a Kaylee. Así que, impulsado por la ira y el resentimiento, Fuller decidió tomar cartas en el asunto. Al amparo de la oscuridad, se coló en la casa por la puerta del garage, preparando el escenario para una horrible secuencia de acontecimientos. Disparó a Kaylee varias veces hasta que murió. Stephanie Yuga, la madre de Kaylee, relató que estaba en el piso de arriba cuando oyó gritar a su hija. En una entrevista de 2019, Stephanie describió cómo se encontró de pie junto a Fuller, que sostenía una pistola, y le suplicó desesperadamente, «No tienes que hacer esto». Su escalofriante respuesta fue, «Sí, tengo que hacerlo». En el momento de este espeluznante incidente, tanto Fuller como Kaylee solo tenían 15 años y eran estudiantes muy apreciadas en el Instituto de Bradford. Stephanie también informó a los investigadores de que intentó cerrar la puerta para protegerse, pero Fuller le disparó varias veces. Entonces, se retiró a un cuarto de baño, donde consiguió llamar al 911 para pedir ayuda. Según el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Gravely, se trata de un caso de violencia doméstica. Dijo, «Lloré abiertamente cuando leí la carta de Nick Yuga, y lo hice porque se trata de un hombre que ha pasado toda su vida profesional, protegiendo a este país y protegiéndonos a todos como individuos». Martis Fuller escribió una declaración que fue leída por un abogado en el tribunal. Pidió disculpas, pero no dio explicaciones, y dijo que mantiene su inocencia. «Pero tengo que seguir manteniéndome inocente, porque lo soy», leyó en voz alta el abogado de Fuller. «Y sé que apenas he mostrado emoción a lo largo de mi tiempo, pero sinceramente es porque es difícil que me queden lágrimas para llorar, sabiendo que mi madre también perdió a un hijo, a uno de sus hijos». Se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, un jurado le declaró culpable en marzo de 2021. El abogado de Fuller pidió al tribunal la posibilidad de una supervisión prolongada en 25 a 30 años. Sin embargo, el juez accedió a la petición del Estado y sentenció a Fuller a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez también dijo, «El tribunal no confía en absoluto en que lo que le llevó a este asesinato e intento de asesinato se pueda reparar o arreglar nunca. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad». Sierra Halseth. Este caso en particular fue, como mínimo, atroz, ya que Sierra Halseth y su novio guerrero se confabularon para matar a su propio padre. Mientras escuchaba su sentencia, Sierra no parecía molesta en absoluto y no derramó ni una sola lágrima. Entonces, ¿qué llevó exactamente a esta racha de acontecimientos? Los padres de Sierra se divorciaron de forma muy conflictiva, según se desprende de las actas judiciales. Elizabeth Helgelien, la madre de Sierra, había obtenido la custodia principal tras una demanda de divorcio presentada por Halseth en 2011. Sin embargo, los acuerdos de custodia se convirtieron en un punto de discordia entre los padres en 2020. Sierra hizo alegaciones perturbadoras contra su padre, acusándolo de abuso sexual y físico, así como de presionarla para que consumiera alcohol. Esta afirmación ganó credibilidad, ya que los servicios de protección infantil habían entrevistado a Sierra en algún momento, según los registros judiciales. Durante las audiencias del Tribunal de Familia, el juez Charles Hoskin expresó su preocupación, afirmando «algo más está pasando con Sierra». En 2011, el padre de Sierra, Daniel Halseth, se enfrentó a problemas legales con una acusación por dos cargos de delito grave, coacción y agresión, junto con un cargo de delito menor de lascivia, abierta y grave. En un acuerdo negociado con la Fiscalía, se declaró culpable de los cargos menores. En consecuencia, el 15 de octubre recibió una sentencia dictada por la juez Jennifer Togliatti, que incluía «seis meses de libertad condicional», clases obligatorias de control de la ira, una directiva para mantener un expediente limpio y órdenes estrictas de no tener contacto con la víctima. Además, debía pagar 975 dólares o cumplir 90 y 100 horas de servicio comunitario». Los registros judiciales indican que Sierra y Guerrero mantuvieron una relación desde junio de 2020 hasta diciembre de 2020. Sus padres intervinieron y evitaron que se vieran después de descubrir que los adolescentes planeaban irse juntos a Los Ángeles. Poco antes de que se descubriera el cadáver de Halseth, Guerrero se escapó de Keisa. Se descubrió que los adolescentes habían comprado una sierra circular, ollas de sierra, leía, líquido para encendedores, guantes de secha blés y una gamusa en tiendas cercanas a la residencia de Halseth. Además, retiraron una importante suma de dinero de una de las cuentas bancarias de Halseth. La pareja apuñaló al padre de Sierra más de 70 veces e intentó incendiar su casa. También se llevaron su coche y su tarjeta de débito para huir a Salt Lake City. Tras su detención, los investigadores descubrieron un vídeo en el teléfono de Sierra en el que la pareja aparecía riendo y discutiendo sobre lo que las autoridades creen que fue el asesinato de su padre. La juez de distrito Tierra Jones condenó a Sierra y Guerrero a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. También se ordenó a los acusados el pago de 5.000 dólares en concepto de restitución. Su madre, Helgelien, declaró al Review Journal que creía lo que su hija decía sobre su ex marido y que quería que Sierra fuera expulsada de su casa. El sistema le falló en todo momento. Podrían haberla salvado y le fallaron, dijo.